En Dios queremos renovar nuestra compadre confianza en su auxilio y en su protección y queremos reafirmar nuestra convicción firme de que en todos los actos de nuestra vida necesitamos de su inspiración y de su ayuda. Por eso los invito a en silencio y buscar la bendición de Dios. Señor Dios nuestro, escucha con amor de Padre la oración que nosotros, tus hijos, ahora te dirigimos y derrama tu bendición sobre este personal de nuestra Policía Metropolitana que ejercerá sus funciones en la Comuna 4 y también sobre todos sus vehículos, cuyos recursos humanos y materiales están destinados al servicio de la Comunidad de la Ciudad de Buenos Aires. Bendice a todos y cada uno de ellos, hombres y mujeres, que aquí desempeñarán su actividad de servicio. Haz que cada día en sus servicios sientan tu compañía y tu presencia protectora y así con entusiasmo y generosidad que entrega se dispongan a vivir siempre con empeño y con compromiso, compromiso, su vocación y misión policial. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.